Hola, bienvenidos a todos al quinto taller virtual, cómo formular recomendaciones en las guías de práctica, introducción a la metodología GREAT, dirigido a los investigadores de Latinoamérica, especialmente aquellos del sector público que trabajan o manejan propuestas de investigación. Este evento es parte de la serie de webinarios sobre metodologías de investigación que se realizan dentro de la alianza que tienen a la Organización Panamericana de la Salud y la Red Cochrane Iberoamericana para capacitar al personal que apoya a los sistemas nacionales de investigación, componente integral de los sistemas nacionales de salud en Latinoamérica. Mi nombre es Marocet Zanova, me encargo de la coordinación técnica de las actividades formativas en el Centro Cochrane Iberoamericano Barcelona y hoy tengo el placer de ser la moderadora del taller. El webinario está diseñado como una sesión de introducción en la que se mostrarán las características básicas del sistema GREAT, haciendo especial hincapié en la evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación de la fuerza de las recomendaciones. El seminario estará dirigido al uso de GREAT para las intervenciones y no incluirá el uso de GREAT para estudios diagnósticos. El presentador del taller virtual de hoy es mi compañero Pablo Alonso. El especialista en medicina de familia e investigador en el Centro Cochrane Iberoamericano se encarga de la coordinación de la elaboración de guías de práctica clínica del Centro Cochrane Iberoamericano. Impulsa en España una línea de investigación perioperatoria dentro de una colaboración multicéntrica internacional. También investiga sobre la toma de decisiones por parte de los pacientes y aspectos metodológicos sobre los diferentes tipos de estudios. Es doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de darle la palabra a Pablo, me gustaría recordarles una vez más que dirijan las preguntas que puedan surgir a la moderadora o a Session Manager a través del chat. Asimismo, les recuerdo que la presentación del taller y la grabación les enviaremos a lo largo de la semana. Muchas gracias. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Mi nombre es, como ha dicho Marusia, Pablo Alonso y trabajo en el Centro Cochrane, donde coordino el área de guías de práctica clínica y donde venimos desde hace tiempo trabajando tanto en el desarrollo como en la metodología de las guías de práctica clínica. También soy miembro del grupo GREIT y probablemente por esto me ha tocado dar esta sesión. Muy bien. Sobre todo, lo primero, darles las gracias por asistir a este seminario que, como ha comentado Marusia, fundamentalmente va a tratar de hacer un repaso sucinto, pero que cubra todos los aspectos importantes del sistema GREIT. ¿Y de qué hablaré? Pues, inicialmente, sobre el proceso de la formulación de recomendaciones, también sobre por qué ha sido necesario crear el sistema GREIT, por qué otro sistema más y los hechos diferenciales de GREIT respecto a otros sistemas. Y luego, fundamentalmente, el grueso de la presentación, tal y como constituye el sistema GREIT, pues, tiene los grandes bloques que son la evaluación de la calidad y la graduación de la fuerza de las recomendaciones. Y, finalmente, unos breves apuntes sobre también aspectos de la presentación de las recomendaciones. Esta diapositiva me gustaría que la tuvieran en cuenta y es el marco conceptual de toda la presentación. Es un... quizás un poco abigarrada o está bastante densa de información, pero la iremos desgranando poco a poco. Como ven en azul, en la parte superior, está la revisión sistemática de literatura, lo que conceptualmente entendemos como una revisión sistemática de la literatura, y debajo el desarrollo de la guía propiamente dicho. Y vamos desde aquí, en el lado izquierdo, desde la formulación de la pregunta, para llegar a la recomendación, a la selección de las variables, la evaluación de la importancia de las variables o desenlaces de resultado, la presentación en tablas estructuradas y en cómo evaluar la calidad de la evidencia. Luego iremos detallando cada una de estas fases con más detalle. Una vez tenemos la calidad de la evidencia, pasaríamos al desarrollo de la guía en sí mismo o la parte donde ya el proceso difiere de lo que es la revisión sistemática propiamente dicho. Porque para formular las recomendaciones, pues tenemos no solo la calidad de la evidencia, sino además otros factores que repasaremos como son el balance de beneficio-riesgo, valores y preferencias y en ocasiones costes. Y bien, ¿por qué un nuevo sistema? Como muchos de ustedes sabrán, en las últimas dos décadas ha habido una proliferación de sistemas para evaluar la calidad de la información y graduar la fuerza de recomendaciones. Y esto fundamentalmente lo que ha llevado es a una confusión entre elaboradores y usuarios. Pues se utilizaban diferentes sistemas para transmitir la calidad y la fuerza, como letras, números, símbolos o combinaciones de estos. Y obviamente también tenían enfoques variables. Además, la mayoría tenían enfoques también o marcos en cierta manera rígidos porque primaba fundamentalmente el diseño en estas clasificaciones. Y me refiero en concreto que las recomendaciones fuertes solo podían venir a partir de ensayos clínicos aleatorizados y los observacionales no podían llevar a cabo recomendaciones fuertes porque no se consideraban en ninguna de las circunstancias calidad alta. También había una delimitación poco clara entre calidad y fuerza. Eran en ocasiones poco exhaustivos y en general también adolecían de una transparencia suficiente. Por esto se creó este grupo GREAT que impulsó inicialmente Andy Oxman y que se ha convertido en un grupo bastante extenso internacional de epidemiólogos y metodólogos clínicos que se han puesto de acuerdo para intentar llegar a cabo un sistema común para mejorar esa comunicación y esa confusión previa y también para superar las limitaciones de los sistemas previos. En el grupo, además, múltiples de sus participantes venían de otras o de algunas de las más importantes agencias e instituciones elaboradoras de guías como son NICE o de revisiones sistemáticas también como Scocran, la OMS o Sine, etcétera. Pues bien, se han ido trabajando en las últimas aproximadamente décadas en este sistema. Está todavía en marcha, aunque se ha desarrollado en bastante profundidad, sobre todo para las intervenciones y para las preguntas de prevención. Y ha tenido ya un gran éxito y una amplia aceptación internacional. Esta es una captura de la página web del grupo GREAT a la que pueden acceder para ampliar información sobre esto, este tema. Y vemos que más de 60 instituciones ya la han aceptado, la han tomado como propia esta metodología, incluyendo instituciones tan importantes como la OMS, Instituto NICE, Instituto Sine, recursos electrónicos como UpToDate, la Cochrane también, pues este sistema también sirve para evaluar la calidad de las revisiones sistemáticas y un largo etcétera de instituciones que han ya tomado GREAT como propia. También para su conocimiento y para la difusión y profundización en este sistema hay dos series publicadas. Una dirigida para usuarios de guías, publicada en el British Medical Journal y que ya tiene algunos años, fue en el 2008 y que creo recordar son 5 o 6 artículos, para usuarios de guías. Y otra que está en marcha todavía y que probablemente tenga más de 20 artículos finalmente es dirigida a elaboradores de guías y por tanto profundiza mucho más en todos los aspectos de GREAT que interesan a los elaboradores por todo ello. También en castellano, recientemente hemos publicado en la revista española de cardiología un artículo sobre la formulación de recomendaciones con GREAT que ya está accesible en la revista española de cardiología, como he dicho, y también en medicina clínica. También hemos publicado otro artículo sobre GREAT para poder diseminarlo en nuestro entorno. ¿Y qué hechos diferenciales tiene GREAT? Bueno, pues conociendo algunas de las limitaciones de los sistemas previos podemos sospechar cuáles son algunos de esos hechos diferenciales. Bueno, inicialmente, algo que los sistemas no habían elicitado o definido sorprendentemente es que tiene unas definiciones explícitas de lo que es la calidad y la fuerza. Además, como novedad es que gradúa la importancia de los desenlaces o variables de resultado, pues no todos tienen la misma importancia para la toma de decisiones. Evalúa la calidad por desenlace o variable y también globalmente. Y ya que el diseño no lo es todo, permite que tengamos una confianza alta con observacionales en algunas ocasiones y también nos da algunas pistas o propuestas o estrategias para que los ensayos clínicos, pues también no tengamos necesariamente que tener una confianza alta, sino que puede esta confianza o esta calidad disminuir debido a una serie de aspectos que pasaré posteriormente a enumerar. Las recomendaciones las gradúa de manera sencilla en fuertes o débiles, a favor o en contra, y proporciona un método secuencial, de juicios secuenciales y bastante explícito y transparente. Además, hay un software libre denominado GrayPro que permite llevar a cabo la presentación de resultados y de la calidad de la evidencia y también del proceso de la formulación de recomendaciones mediante un software, como digo, de acceso libre, a la vez que produce diferentes formatos de presentación que luego explicaré. Además, finalmente, el grupo Gray también está involucrado en diversos proyectos de investigación relacionada con estos temas. En cuanto a las definiciones, para entrar ya en FINA, pues las definiciones tienen que ver y siempre pivotan alrededor del término confianza. En cuanto a la calidad de la evidencia, según Gray, indica hasta qué punto podemos confiar en que el estimador del efecto es correcto. Y Gray ya no se centra únicamente en lo que clásicamente se denominaba calidad de la evidencia como riesgo de sesgo, sino que va más allá e incluye otros factores, como la inconsistencia de los resultados, como la precisión de los mismos, entre otros. En cuanto a la fuerza de la recomendación, según Gray, ¿qué indica? Indica hasta qué punto, de nuevo, podemos confiar si, por ver en la práctica, la recomendación conlleva más beneficios que riesgos. Ambos son, a calidad de la fuerza, términos que realmente son gradientes de confianza para diferentes temas. Pero son gradientes de confianza. La siguiente tema que voy a empezar a tratar dentro del proceso inicial de la formulación de la pregunta es el hecho diferencial de que las variables de resultado de esos enlaces, Gray, evalúa y gradúa su importancia. Y en concreto, ¿cómo gradúa la importancia? Pues las gradúa en una escala de 1 a 9 y las diferencias no importantes para los pacientes, importantes pero no clave y clave para la toma de decisiones. Y serán las clave las que tengan realmente el peso a la hora de qué? De evaluar la calidad de la evidencia, de tenerlas en cuenta para el balance de beneficio y riesgo y no serán, por tanto, las otras las que influyan en estos procesos. ¿Esto cómo se hace? Pues habitualmente lo hacen los grupos de trabajo mediante diferentes técnicas. Entonces, dependiendo del tiempo y de los recursos, pueden utilizar diferentes técnicas. Pero al menos las elicitan la importancia de las variables de resultado mediante un proceso de, por ejemplo, un proceso DELFI, previo o durante la reunión, con o sin input de pacientes, idealmente con el input de pacientes, idealmente con una búsqueda bibliográfica al respecto, etc. Aquí un ejemplo de una tabla donde se ha graduado la importancia de los desenlaces para una pregunta de una guía de la OMS sobre cáncer de cervix, en concreto screening. Y vemos cómo las variables claves para la toma de decisiones, aquellas entre 7 y 9, pues son mortalidad, cáncer de cervix, la incidencia de cáncer de cervix o un CIN2-3 detectado. Y, en cambio, las importantes, pero no claves, están algo más abajo, entre 4 y 6. Y, como poco importantes, estarían únicamente las infecciones menores. Una vez tenemos las variables seleccionadas y hemos evaluado mediante una revisión sistemática de la literatura, el pool o el conjunto de estudios, tendremos un conjunto de estudios con un diseño X. En concreto voy a, primero inicialmente, hablar de la situación en que tengamos un conjunto de estudios que son ensayos clínicos. En esta situación, GRADE propone, como punto de comienzo, que los ensayos clínicos tienen una calidad alta. Como ven. Esto representa que es improbable que la aparición de nuevos estudios cambie nuestra confianza en la estimación del efecto. Pero, hay una serie de razones por las cuales puede disminuir esta confianza, que son las de la columna de la derecha. Y pasaré a desgranarlas una a una. Algunos se pueden preguntar por qué no están aquí las revisiones sistemáticas. Bueno, revisiones sistemáticas, según GRADE, no son un tipo de diseño de estudio, sino son un continente. Lo que nos interesa no es el continente que recopila esos ensayos clínicos o esos estudios, sino lo que nos interesa al grupo de trabajo es qué estudios hay dentro, por tanto puede ser un pool de, en este caso, ensayos clínicos, y qué problemas metodológicos tienen. Si tenemos una revisión sistemática que los ha recopilado, pues buena suerte, porque los hemos tenido, los tenemos ya y no tenemos que buscarlos. Y si además han hecho una evaluación con GRADE, esa revisión sistemática, pues mejor todavía porque no tendremos que hacer ese proceso de la evaluación. O por lo menos solo habrá que actualizarlo. Pues bien, es por esto que solo hablamos aquí de la polaridad entre estudios aleatorizados y observacionales. Si comenzamos con el riesgo de sesgo, también en GRADE lo denominan limitaciones en el diseño y ejecución de los estudios. Pues como he dicho, en el sistema GRADE tenemos los ensayos clínicos que empiezan como alta y observacionales como baja, y en ambos tipos de diseño puede disminuir la calidad si presentan los diseños un alto riesgo de sesgo. Y como comentaba, no se evalúa por estudios, sino por desenlace. ¿Y por qué es esto? Pues diferentes desenlaces o variables de resultado pueden estar apoyadas por un número variable de estudios en la revisión sistemática. No todos los estudios incluyen las variables de interés. Y por esto es importante hacerlo por variable de resultado. ¿Y cómo evaluamos el riesgo de sesgo? Pues bien, depende de cada uno de los estudios del diseño. Pero en líneas generales, para el ensayo clínico, lo más importante es que GRADE hace énfasis en cómo se ha ocultado la secuencia de la autorización, cómo ha sido el enmascaramiento y cuáles han sido las pérdidas de ese estudio. Y para los observacionales, las propias clásicas de los estudios observacionales. O sea, dependiendo del tipo de diseño, aplicaremos unas u otras. Y esto lo vamos a ver ahora tabulado ya en una tabla que se llama Evidence Profile. ¿Y qué vemos aquí? La tabla Evidence Profile divide por variables de resultado, que son estas filas en gris, una serie de columnas que son la evaluación de la calidad, que son todas estas que estoy señalando aquí a la izquierda. Y a la derecha hay un Summary of Findings, que son todas estas columnas que representan los resultados numéricos. A la derecha tenemos una columna de la calidad por variable y la importancia que ha graduado el grupo de trabajo para cada una de las variables. Esto es un ejemplo de una guía de asma y la primera de las variables es el desarrollo de eczema atópico en los primeros 12-18 meses. Pues bien, vemos el número de estudios, dos, ensayos clínicos. ¿Con qué? ¿Con calidad alta de entrada? Sí, pero vamos a explorar los diferentes aspectos que pueden hacer que esa calidad alta posteriormente disminuya. Y en principio, de entrada, primero se evalúa las limitaciones de diseño e ejecución o riesgo de sesgo que he comentado anteriormente. Como vemos aquí, para diferentes variables hay diferentes problemas de riesgo de sesgo o de limitaciones. Y cada uno de estos problemas tiene una nota al pie donde se describe los problemas del método de aleatorización o que no hay información sobre el ocultamiento de la secuencia, etc. Todo explícitamente detallado porque se ha considerado que hay limitaciones de diseño y ejecución. Según vayamos pasando por los diferentes aspectos que influyen en la calidad, finalmente tendremos una serie de problemas o de limitaciones o de deficiencias en ese cuerpo de evidencia que harán que la calidad, como en este caso, pase de ser alta, porque eran ensayos clínicos, a ser baja. ¿Vemos aquí? ¿Por qué ha sido todo esto? Porque ha habido problemas. Aquí vemos, por ejemplo, en esta variable que ha habido problemas serios de diseño y ejecución o riesgo de sesgo y también de imprecisión. Pero continuamos con el proceso. Pues solo hemos hablado hasta ahora del riesgo de sesgo. El siguiente aspecto que hay que valorar de ese pool de estudios es si los resultados presentan inconsistencias o no. Si los resultados presentan inconsistencias, nuestra confianza disminuirá en ellos. ¿Y cómo evaluamos esa inconsistencia? Pues Gray propone varias propuestas o consejos. Hay que fijarnos si las estimaciones varían considerablemente entre los estudios. Si los intervalos de confianza no se solapan o lo hacen de forma mínima. Si los test de heterogeneidad, los test estadísticos para evaluar la inconsistencia, nos muestran que los resultados son inconsistentes. Entonces, el test del chi cuadrado con una P o menor o igual de 0.1 o el i al cuadrado con un i al cuadrado que también muestre resultados de variabilidad. Que se entiende que empiezan a presentar estos resultados una variabilidad moderada a partir del 30% del i al cuadrado. Hay que fijarse en todos estos parámetros y valorarnos de manera conjunta. Por ejemplo, aquí tenemos la representación gráfica del efecto de cuatro estudios en un forest plot donde la línea media representa el no efecto. En este caso, vemos que los estimadores de los efectos están a ambos lados. O sea que algunos estudios muestran un beneficio, algunos un perjuicio o daño. Ninguno es significativo. Pero aunque hay diferencias en la dirección, la heterogeneidad es mínima. Prácticamente están alineados y se solapan los intervalos de confianza. Por tanto, no penalizaríamos perieterogeneidad. Otro caso de importancia cuestionable es este, en el cual todos los estudios muestran un beneficio. Y aunque la heterogeneidad es sustancial y hay escaso o nulo solapamiento de intervalos de confianza, todos han mostrado un efecto positivo. Por lo cual, esta importancia como para disminuir la confianza es cuestionable. En cambio, aquí sí vemos que hay diferentes efectos y además no hay solapamiento, por lo cual nuestra confianza disminuiría de manera importante. A no ser que encontráramos una explicación para esta inconsistencia. Y esto se realiza mediante un análisis de subgrupo y una serie de criterios para si este análisis de subgrupo es estadísticamente cierto, que puede ser probable que sea un análisis de subgrupo no debido meramente al azar, veremos que hay una serie de criterios para creer o no creer este análisis de subgrupos. No voy a poder profundizar en todos los aspectos de cada una de estas dimensiones y les refiero, sobre todo si están interesados en el detalle, a la guía del Journal of Clinical Epidemiology, donde para cada uno de estos aspectos o pasos que estoy hablando hay una explicación muy detallada con ejemplos hasta el final de cada uno de los temas. Como decía, si la inconsistencia no sabemos a qué es debida, hay que explorar diferencias entre los estudios que sean debidas a la población, a los diferentes tipos de intervenciones, diferentes comparadores, diferentes desenlaces, calidad alta, calidad baja, y evaluar estas diferencias mediante análisis de subgrupos. Estos son los criterios para juzgar la credibilidad de los subgrupos que puedan darse y, ponderando estos factores, podemos o no creernos el análisis de subgrupos, el efecto diferencial y, por tanto, penalizar o no la calidad de los estudios por este aspecto también. Y aquí vemos en la tabla que aquí no hay inconsistencia seria para esta pregunta clínica y para esta revisión de la literatura en este grupo de trabajo. En cuanto al siguiente aspecto que puede disminuir nuestra confianza es que si la evidencia directa es directa o indirecta. Es lo que se denomina en Great Indirectness. ¿Qué nos interesa? Tener la evidencia que sea lo más directamente aplicable a qué? A nuestra población, nuestra intervención, nuestro comparador y nuestros outcomes. En la medida que difiera de estos aspectos, nuestra confianza disminuirá. Algunos ejemplos, por ejemplo. Nuestra pregunta, ¿estamos interesados en los esteroides inhalados en el niño con asma y solo tenemos estudios en adultos, por ejemplo? En el caso de la rosiclotazona para la prevención de morbilidad en la prediabetes, pues estamos interesados en variables de morbilidad cardiovascular y solo tenemos variables intermedias. Retraso de diagnóstico en la diabetes médica. O no tenemos comparaciones directas entre tratamientos. Estamos interesados entre dos tratamientos. La eficacia del adentronato comparado con el rexidronato y solo tenemos comparaciones indirectas con placebo por ello. En estos casos, nuestra confianza disminuiría. Este es un ejemplo de una guía de cirugía ortopédica y el uso de parina o no. Y vemos aquí, por ejemplo, una variable que es embolismo pulmonar no fatal, donde vemos que la calidad de la evidencia en esta tabla es alta. Pero, en cambio, sobre la trombosis profunda asintomática, vemos que es moderada. ¿Y debida a qué? A que es evidencia indirecta. ¿Y esto por qué es? Porque el grupo de trabajo, como pone aquí entre paréntesis, no tenía datos sobre trombosis venosa asintomática y tuvo que inferirlos o extrapolarlos con datos de asintomática. Por tanto, su confianza en esta evidencia y en estos hallazgos es menor. Y aquí tenemos cómo se refleja este aspecto para esta pregunta. Que únicamente en esta variable, el peso al nacer, hay un problema de evidencia indirecta serio. Luego tenemos el aspecto de los datos imprecisos o escasos. Son precisos nuestros datos. Si no son precisos, cuanto menos precisos sean, menos será nuestra confianza. ¿Y cómo exploramos esto? Pues hay varias cosas que hay que mirar. Los intervalos de confianza son fundamentales. ¿Son amplios? Es el principal criterio. Y siempre, idealmente, en términos absolutos, es como podemos entender mejor los resultados y comunicarlos mejor. Y aquí también es importante el papel del umbral. Que esto ocurre únicamente en las guías. ¿Por qué? Porque para cada variable de resultado, por ejemplo, para un beneficio, siempre, o muy habitualmente, hay contrapartidas en daños o costes. Entonces, dados esos daños o costes, ¿cuál tendría que ser la reducción en ese outcome? Para que no penalicemos por imprecisión. Ese papel del umbral es clave en las guías de práctica clínica. Luego también hay que tener cuidado con los intervalos de confianza estrecho. Pues a menudo, si el efecto observado es muy grande y ambos, el tamaño muestral y el número de eventos es pequeño, hay que considerar penalizar también por imprecisión. Pues a menudo, en estudios pequeños, tenemos exactamente eso. Efectos muy importantes, con intervalos de confianza preciso, y que son poco fiables. ¿Por qué? Pues debido a este pequeño número de eventos fundamentalmente. Y que, asimismo, variando uno o dos eventos, cambian espectacularmente de significación estadística. Asimismo, también GRADE nos direcciona a que consideremos el tamaño muestral necesario de una revisión sistemática. Es el optimal information size. Y esto lo que nos permitirá saber, si lo tenemos calculado en la revisión que nos encontramos, es si tenemos datos suficientes o eventos suficientes para no penalizar por imprecisión. Esto lo proporcionan algunas revisiones sistemáticas y otras no. Si no lo proporcionan, también GRADE proporciona maneras para calcular esto a partir de unas tablas que pasaré a señalar seguidamente. Y la imprecisión es bastante más compleja. Una vez nos metemos también en faena, y hay reglas, tanto para las guías como para las revisiones, y hay reglas también si las variables son dicotómicas o continuas. Pero debido al escaso tiempo, no profundizaré tampoco en esto. Estas son las reglas que les aconsejo que las lean con detenimiento y que nos hablan de estos aspectos, del intervalo de confianza, nos hablan también del tamaño muestral, optimal information size, y que nos hablan del número de eventos. Estas son las tablas a partir de las cuales, sin hacer un cálculo con un software estadístico, podemos, a partir de una tasa de eventos en el grupo control, que tenemos, de los estudios que tenemos localizados, viendo nuestra revisión sistemática, y un efecto esperado o razonable en términos relativos, podemos calcular el tamaño muestral necesario en término de tamaño muestral o de número de eventos a partir de estos modelos o simulaciones. Por ejemplo, para una tasa de eventos del 20% y un efecto en términos relativos, de un 25%, reducción de riesgo relativo de un 25%, necesitaríamos tener 2.000 pacientes. Vamos a nuestra revisión y vemos si hay 2.000 pacientes entre los grupos control y tratamiento y decidimos si penalizar o no por imprecisión. Esta es la misma gráfica, pero proporcionándonos el número total de eventos. Y esta es como quedaría en la tabla. En este caso, pues hay problemas serios de imprecisión. Y finalmente, otros dos aspectos para que disminuiría nuestra calidad de la evidencia es la probabilidad de sesgo de publicación. Si hay probabilidad de sesgo de publicación, nuestra confianza, por tanto, disminuiría. No obstante, es difícil de valorar. Tenemos los test de embudo, funnel plots, tenemos los test estadísticos, pero no siempre es posible. Además, a veces hay pocos estudios y es difícil de tomar una decisión. Pero mediante estos mecanismos podemos tener una idea aproximada de este sesgo. Además, es importante sospecharla si los estudios que tenemos disponibles, la mayoría son pequeños, de pequeño tamaño, positivos y financiados por la industria. ¿Por qué? Porque si tenemos estudios pequeños y la mayoría positivos, por azar deberían estar distribuidos entre resultados positivos y negativos debido al pequeño tamaño, simplemente por azar. Entonces, es una de las situaciones en las que deberíamos sospecharlo. Y, por tanto, penalizar. Aquí vemos dos ejemplos. Es un funnel plot donde los estudios se distribuyen en forma de pirámide cuando tenemos los suficientes y diversos tamaños, los más grandes y precisos alrededor del efecto observado y los pequeños a ambos lados, de manera más dispersa cuanto menor es el tamaño muestrado. En cambio, aquí, vemos que está amputado una de las partes que correspondería a los estudios pequeños con un efecto negativo. En este caso, por tanto, disminuiría nuestra confianza en la calidad de la evidencia. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora, por tanto. Evaluar la importancia de las variables, poder plasmarlas por variable de resultado en una tabla y disminuir o, por lo menos, evaluar la calidad de la evidencia por variable de resultado teniendo en cuenta estos cinco factores. El riesgo de sesgo, la consistencia, evidencia directa, imprecisión y riesgo de publicación. Una vez tenemos todos esos factores, los ponderamos y desde alta podemos quedarnos donde estamos o bajar a moderada, a baja o muy baja. Y esto es un juicio que debe tomar el grupo de trabajo. No hay unas reglas fijas. Hay que ponderar todos los factores de manera conjunta. Pasemos ahora a cuándo puede aumentar nuestra confianza. Esto ocurre cuando tenemos estudios observacionales, un conjunto de estudios observacionales que no tienen problemas metodológicos, sin factores de confusión, además. O sea, que tenemos ya estudios observacionales sin riesgo de sesgo. En este caso, si se dan una serie de circunstancias, podemos aumentar nuestra confianza en ellos. ¿Y qué puede comentar nuestra confianza? Pues situaciones del tipo, previamente todos tenían mal pronóstico y ahora no. Por ejemplo, la artrosis de cadera es muy invalidante y cómo mejorar al poner una prótesis. o cuando la acción es inmediata o casi inmediata como es la insulina en la cetoacidosis diabética o la adrenalina en la anafilaxia. Nuestra confianza es muy alta y no tenemos necesariamente estudios observacionales que la valen. O cuando la asociación es muy fuerte con un riesgo relativo o un odds ratio elevado o cuando se observa un gradiente de dosis respuesta también, teniendo en cuenta todos estos factores de manera conjunta, puede aumentar nuestra confianza en un cuerpo de evidencia de estudios observacionales. Por ejemplo, en el shock séptico vemos aquí la relación del tiempo desde el comienzo de la impotensión y el odds ratio de muerte. A partir de una hora tenemos un odds ratio de alrededor de dos, tres y poco a poco según van pasando las horas entre dos hasta treinta y seis horas tenemos un odds ratio treinta y seis horas hasta el comienzo del antibiótico. Pues vemos que tenemos hasta un odds ratio prácticamente de cien. En este caso es para una guía de sepsis el grupo a pesar de no contar con ensayos clínicos para este aspecto consideró que la calidad de la evidencia o por lo tanto la confianza en que cuanto antes se administra el antibiótico el shock séptico es muy alta a pesar de disponer únicamente de estudios observacionales. Y como decía finalmente tendremos una valoración que será o alta o moderada o baja o muy baja que es como lo evalúa GRADE y que nos representa un gradiente de confianza en los resultados y también en la probabilidad de que nuevos estudios cambien o no esa confianza. Aquí ven una diapositiva con diversos ejemplos de confianza alta, moderada, baja o muy baja. Pues bien hemos llegado ahora hemos acabado el proceso de la evaluación de la calidad de la evidencia por desenlace de resultado para una pregunta clínica tenemos una evaluación de la calidad y ahora ¿qué otros factores son importantes para llevar a cabo una recomendación? Pues fundamentalmente lo clave es que es saber que la calidad no es suficiente nunca es suficiente y hay otros aspectos como son balance entre beneficios y riesgos que tendremos que tener en cuenta en términos absolutos la magnitud del efecto para los diferentes desenlaces y los valores y preferencias que es una terminología que ha introducido GRADE y lo que refleja es los valores y la importancia fundamentalmente es la importancia que asignan idealmente los pacientes o si es el grupo de trabajo el grupo de trabajo pero que esté de acuerdo y explícitamente reflejada la importancia relativa que asignan a los diferentes desenlaces por esto es importante ya para el balance beneficio-riesgo tener en cuenta los valores y preferencias depende del peso que tengamos o que asignemos a esos desenlaces nuestra balance basculará para un sitio u otro y también hay otros aspectos dependiendo del grupo de trabajo de la perspectiva de la guía como son los costes que a veces son tenidos en cuenta y otras no o aspectos como la factibilidad de la recomendación la equidad entre otros pero fundamentalmente los claves son la calidad el balance beneficio-riesgo y los valores y luego los costes sí o no dependiendo de la guía y del marco y como comentábamos la fuerza nos habla de hasta qué punto podemos confiar en si poner la práctica esa recomendación conlleva más beneficios que riesgos entonces diferentes factores y diferentes resultados en esos factores tendrán un impacto diferente en la fuerza de la recomendación balance beneficio-riesgo cuanto mayor sea la diferencia entre beneficios y riesgos estará más justificado realizar una recomendación fuerte cuanto menor sea la diferencia más justificado realizar una débil para la calidad mayor calidad de evidencia mayor probabilidad de formular una recomendación fuerte valores y preferencias si hay incertidumbre de variabilidad en esos valores también mayor probabilidad de recomendación débil y viceversa y los costes cuanto más elevados sean menos probable que una recomendación fuerte esté justificada o sea que diferentes factores tienen diferente peso las recomendaciones se gradúan en fuerte o débil como he comentado antes y por tanto sugieren diferentes cosas la fuerte hay una confianza en que esos efectos superan a los riesgos y la débil probablemente el grupo de trabajo probablemente esos beneficios superen a los riesgos o viceversa en ambos casos en fuerte o débil ¿qué implicaciones tiene la recomendación? pues aquí lo tenemos para pacientes clínicos y gestores si nos fijamos en los clínicos la mayoría de los pacientes deberían recibir la intervención recomendada en las recomendaciones fuertes en las débiles se reconoce que diferentes opciones pueden ser apropiadas para diferentes pacientes y en este caso el profesional sanitario tiene que ayudar al paciente a la toma de decisiones en el caso de los pacientes en las fuertes la mayoría estarían de acuerdo con la acción recomendada y únicamente una pequeña parte no lo estaría y las débiles la mayoría de las personas estarían de acuerdo con la acción pero un número importante de ellas no y para los gestores pues también aplicaría habría una definición y unas implicaciones de fuerte y débil que no pasaré ahora a detallar para poder seguir avanzando pero es para que nos pongamos en los zapatos de los diferentes protagonistas y las implicaciones de la fuerza de la recomendación este es un ejemplo de cómo influir el balance de beneficios y riesgos por ejemplo en este caso de recomendación fuerte la aspirina tras el infarto de miocardio reduce la mortalidad con mínimos efectos adversos inconvenientes y costes en este caso este factor nos llevaría hacia una recomendación fuerte en el caso de la anticoagulación versus aspirina en figuración auricular y CHATS 1 o riesgo modelado de ictus pues la reducción en el riesgo de ictus está equilibrada con el riesgo de sangrado extra craneal por tanto va más hacia una recomendación débil un ejemplo de valores pues por ejemplo teniendo en cuenta dos aspectos en los valores la confianza en los valores y la variabilidad pero por mencionar la variabilidad en el caso de los pacientes con linfoma hay variabilidad pues hay escasa ¿por qué? porque la mayoría asignan una importancia mayor a prolongar la vida que los efectos secundarios de la quimioterapia y como hay escasa variabilidad es más probable que hagamos una recomendación fuerte en cambio en pacientes mayores con linfoma en ocasiones valoran más prolongar la vida con la quimio pero otros no esto nos llevaría más hacia una recomendación débil muy bien y aparte de todo el proceso GRADE como hemos visto hay un software para el desarrollo de estas tablas de estas tablas que hemos visto que hemos visto que hemos visto la summary of findings y que he puesto pantallazos donde se reflejan para cada pregunta clínica los desenlaces y los aspectos de la calidad las limitaciones etcétera así como un sumario de resultados la calidad por variable y la importancia de cada una de las variables y nos permite elaborar este software tablas de diferente diseño como es el evidence profile que es más detallado o la de summary of findings que es más breve como ahora veremos además para las revisiones Cochrane podemos importar automáticamente el paquete estadístico y nos importan los resultados numéricos y las variables y por tanto permite también actualizar la optimización de revisiones sistemáticas y fundamentalmente de guías estos son pantallazos del GRADE PRO donde vemos aquí estamos introduciendo las variables estos son los aspectos que podrían disminuir nuestra confianza y aquí podrían aumentarla y cómo se va construyendo la tabla debajo y aquí también la entrada de resultados numéricos por variable de resultado y finalmente proporcionan este tipo de tablas como es el summary of findings que incluyen las revisiones Cochrane y es o este que es a este quería enseñarles que es un modelo más extenso y que detalla cada uno de los aspectos de la calidad aspecto por aspecto y limitación por limitación es el Evidence Profile utilizan más los elaboradores de guías este es más para revisiones sistemáticas y como ven aquí únicamente hablamos de la calidad de la aquí únicamente hablamos de la calidad de la evidencia y no hay una columna para cada una de las dimensiones que podrían afectar esa calidad de la evidencia y finalmente me gustaría hablar de un proyecto de investigación que está en marcha es un proyecto europeo que se denomina Proyecto de CIDE en la página web está también la página web en la página del grupo GREAT en el menú de la izquierda abajo también tiene la dirección del proyecto de CIDE que es un proyecto auspiciado y impulsado por el grupo GREAT financiado por la comunidad europea que está desarrollando estrategias de comunicación y presentación de la evidencia disponible y en concreto también las recomendaciones y esto está hecho además y dirigido para diferentes audiencias habrá diferentes presentaciones ya sean profesionales de salud pacientes decisiones de coverage o de cobertura de medicación o decisiones sobre el sistema sanitario uno de los aspectos clave por ejemplo para los clínicos la presentación de evidencia para los clínicos es el formato de presentación en capas o multicapa en el cual un usuario puede entrar desde la pregunta o la recomendación a conocer los diferentes factores y profundizar en la génesis de esa recomendación ya sean de manera sucinta o de manera más detallada o incluso hasta las tablas más detalladas como es la summary findings vemos aquí se está preparando ya presentaciones para diferentes formatos digitales como smartphone tableta o formato web y este sería uno de los prototipos donde vemos las recomendaciones y si clicamos en una de ellas por ejemplo en esta se despliegan una serie de factores que nos explican qué influencia han tenido a la hora de hacer la recomendación y diferentes accesos a capas más profundas todavía de detalle en el caso de que la situación lo requiera también como por ejemplo la summary findings que ahora se va a hacer en el futuro interactiva que este es también un pantallazo del prototipo interactiva en el sentido de que habrá un formato por defecto pero usuarios podrán incluir o sacar diferentes outcomes visualizar los outcomes con gráficos de manera narrativa de manera rumérica etcétera así para llegar y comunicar lo mejor posible para los diferentes tipos de usuarios que pueda haber e incluso también se está trabajando en que el propio Great Pro que se convertiría en una herramienta realmente para hacer guías pueda proporcionar herramientas para la toma de decisiones con pacientes como vemos en este prototipo de decision board donde se explican los beneficios y riesgos y se expresan de diferentes maneras para que el paciente pueda crear una conversación entre el paciente y el clínico el profesional sanitario en resumen por tanto y para terminar Great es un sistema que tiene como objetivo mejorar la comunicación entre los usuarios que evalúan la calidad de la evidencia en la fuerza de recomendaciones intentando superar las limitaciones de los sistemas previos que tiene unas definiciones explícitas de calidad de fuerza que permite tener confianza alta en los estudios observacionales cuando es apropiado y disminuir la confianza en los experimentales que gradúa la importancia por desenlace y que prioriza los desenlaces clave para la toma decisiones que tiene varias categorías de calidad aunque reconociendo que son un continuo que van desde alta a muy baja y que las recomendaciones las gradúa en fuertes o débiles a favor o en contra el sistema Great proporciona una serie de juicios explícitos y secuenciales que permiten aumentar por tanto la transparencia de todo este proceso además de proporcionar un software de acceso libre denominado Great Pro y asimismo continuar investigando en este campo y en concreto actualmente en la presentación de las recomendaciones en salud y la diseminación muchas gracias Hola tenemos tres o cuatro preguntas ahora Pablo responderá a las tres preguntas y a las once ahora Washington pediré a todos que abandonen la sala ya que hay previsto otra actividad gracias ahora Pablo les contestará las preguntas Hola voy a responder a las preguntas que nos habéis realizado y la primera si se dispone cómo importar la información directamente de una revisión Cochrane sin tener acceso a Archie pues no hay que tener acceso a Archie realmente sino que hay que tener acceso a la Cochrane Library a la Cochrane Library texto completo si vamos a Full Text en el formato HTML de la página web y vamos a análisis hay un link en el menú abajo cuando se abre que se llama Statistical Package si clicamos ahí descargamos el Redman de la revisión o sea que no hace falta ir a Archie sino a Full Text en la Cochrane Library a eso sí que hay que tener acceso preguntan si hay disponibles cursos online para profundizar en las competencias para utilizar Great no hay todavía online pero se están desarrollando lo que hay y que ata con la siguiente pregunta si hay una edición más sencilla del seminario pues lo que hay que se puede empezar a profundizar es dentro de Great Pro hay un menú de ayuda este es muy detallado y va paso a paso y es una buena lectura práctica sobre Great entonces les recomiendo esto el menú de ayuda del Great Pro y la serie de artículos que he comentado antes también tanto la del BMJ como la del Journal Clinical Epidemiology aunque el Journal Clinical Epidemiology es muy detallada muy más compleja y en castellano pues los dos que acabamos de publicar también pueden ser una lectura inicial relevante que son el publicado en la revista española de cardiología y en la revista medicina clínica luego también tenemos una pregunta de si la recomendación puede variar según la zona donde se implante una medida pues claramente depende del entorno la recomendación puede variar y puede variar por múltiples factores si nuestra población es diferente a la población que que se ha tenido en cuenta a la hora de formular la recomendación o a la evidencia disponible que se ha tenido en cuenta para llevar a cabo esta recomendación pues si hay riesgos basales diferentes por ejemplo pues la recomendación puede variar porque el balance beneficio-riesgo pues será diferente por ejemplo también costes los costes pueden diferir dependiendo de zonas ya sea entre países o incluso entre regiones de países pues algunos cubren el fármaco otros no cubren todo el fármaco o el paciente tiene que pagar una parte o los costes son diferentes simplemente la recomendación puede variar ¿qué otros aspectos? valores y preferencias los valores y preferencias en una zona o en un país pueden variar respecto a otra zona o otro país claramente entre culturas podemos valorar el riesgo de sangrado de diferente manera por ejemplo entre diferentes culturas algunas que les daría mucha importancia y otras ninguna este es otro de los de los aspectos a tener en cuenta por tanto son múltiples los aspectos a tener en cuenta a la hora de considerar si una recomendación debe variar en una determinada zona u otra bueno pues si eso es todo muchas gracias por vuestra atención espero que haya sido que os haya sido útil aunque reconozco que para una hora pues es mucha es mucha información y requiere tener tiempo para para digerirlo pero espero que os haya animado a seguir profundizando y conocer más detalle el sistema de red muchas gracias y hasta pronto que tal me agradezco la atención y quería recordarles que a lo largo de esta semana les enviaremos el link de la grabación de la sesión de hoy he notado que han surgido algunas preguntas de la última hora por favor enviarme un mensaje por email con estas preguntas y Pablo les contestará a la dirección cursos arroba cochrane punto es muchas gracias por vuestra atención y os esperamos asistir al siguiente taller que tendrá lugar el día 13 de febrero adiós gracias gracias